Bueno, somos poquitos, así que, por supuesto, el micrófono no pasa nada. Creo que puedo ponerme en el corte, porque me escuchan todos igual, ¿verdad? ¿Me escuchan todos? Díganme que sí, así me siento como en la jardinera. Sí, sí, señora. Buenas tardes, mi nombre es Diana Dutra. Yo, entre muchas cosas, además de ser claramente una persona informal, me siento muy intimidada ante los señores de traje aquí presente. Soy consultora en tecnología, me dedico a crear capacitaciones y desarrollo, terminamos gestión del proyecto, porque algo es que viví. Y armamos junto con la biblioteca, con la señora Mierda, el día de hoy. ¡Panero! ¡Ay, qué grande! Armamos junto a la biblioteca, este... Junto a la biblioteca, el evento. Se ríe, se ríe, se ríe. ¿Sabes? ¿No te da lo difícil que es estar acá arriba hablando? Yo no soy la grabadora profesional. Armamos con la biblioteca, este evento, porque queremos, después del primero y de las repercusiones que hubo, y de la grata repercusión que hubo entre los medios, que hay que encontrar soluciones y salidas, que no todo tiene que ser una postura de enfrentamiento de un lado o del otro, que hay impurralidades que están pasando en cuanto a lo que tiene que ver con el copyright, con las cuestiones legales, que merecen ser discutidas y poder hacer esa discusión difundida para que pueda repercutir en los diferentes ámbitos. Te le dejo las palabras a Mirta, que no le gusta que sea el apellido, así que no lo voy a hacer, porque yo soy ARA, ya es Mirta, acá somos todos así, que es la que haga la biblioteca para que les dejo la ciudad. Bueno, buenas tardes, bienvenido a todos. Gracias a todos y todas por venir nuevamente a este encuentro que es un poco la idea de continuar con el debate del evento del mes de enero. Y bueno, quisiera agradecernos eso desde la Biblioteca Utopía. Hace muchos años que tratamos de seguir el tema y por eso apoyamos toda iniciativa para generar un debate y que sea unida y vuelta entre el público y de alguna manera los que van a exponer. Le voy a presentar a Pablo Balcedo, que es el asistente del Programa Latinoamericano de Ciencias Sociales, el FLED, que tenemos acá en el Centro Mundial, que va a coordenar de alguna manera la mesa del programa. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todas y todos. Es para mí particularmente un evento con especial relevancia, yo soy politólogo, y me parece que el abordaje transdisciplinar de estas temáticas es fundamental para avanzar en objetivos concretos y desarrollar programas concretos de intervención sobre estas cuestiones. En ese sentido, me siento con muchas ganas de tomar nota y de ser uno más de los que haga preguntas también y se sume al debate posterior que esperemos tener esta tarde aquí. Quiero decir también una impresión personal que para un día con esta temperatura y con esta característica, esto no es poca gente, esto es una convocatoria absolutamente exitosa, y con la alegría que eso verita, vamos a trabajar sobre la presentación de estos cuatro panelistas que están convocados para el día de hoy aquí. La idea es poder tener en unos 15 minutos cada uno una presentación concreta de los temas específicos que pretenden desarrollar esta tarde aquí con nosotros. En función de eso, abriremos el micrófono para intervenciones de ustedes, preguntas, repreguntas, para seguir trabajando y pensando cada vez más puntual los problemas que nos convocamos hoy reflexionar. Merta de Cierro soy asistente de dirección del programa latinoamericano de educación a distancia y de ciencias sociales que dirige el doctor Atilio Borón, que se moría de gano de estar coordinando esta mesa, pero lamentablemente lo impidió, que está viniendo desde Cuba en este momento y no llegó con los horarios y los vuelos y demás, pero que absolutamente se solidariza con el tipo de iniciativas y que seguramente va a querer engancharse, prenderse en alguna otra que podamos realizar. Dicho esto, y entrando ya en materia, vamos a comenzar con el panel. Vamos a arrancar de manera, de una forma absolutamente arbitraria, pero de alguna manera consensuada, con Facundo Manurei. Facundo es especialista en Derecho Informático y Tecnologías de Información. Yo le voy a dejar si él quiere extrayar un poco más esa pertenencia académica y institucionales y demás, pero va a comenzar él con este panel y con su exposición. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por habernos invitado. Efectivamente es un día de mucho calor. El que cruzó las 9 de julio sabe de lo que estamos hablando. Y bueno, así que les agradecemos a todos los que están acá sentados y a los que nos están viendo del otro lado de la pantalla que nos estén haciendo el aguante. Yo soy abogado. Hace varios años que vengo trabajando en todos estos temas. Yo diría desde el 98, cuando explotó la primera burbuja de Internet. Y acá estamos, ¿no? ¿Por qué sería lo de esto? Porque es importante remarcar que hay gente joven, y yo me considero joven, no soy un dinosaurio, tengo solamente 39 años, que podemos abordar estos temas desde el lado del saco y la corbata, en este barrio, digamos, rodeado de expedientes como tribunales, y podemos entender la problemática de Internet. No es cierto, como han dicho algunos comunicadores periodistas, etc., en los últimos mes y medio o dos, cuando explota todo este tema de sopa, pipa, megablo y todo lo que vamos a ver hoy, que los abogados no estamos en condiciones o no estamos a la altura de discutir estos temas. No es cierto. Digamos, habrá abogados que hacen derecho previsional, habrá abogados que dan derecho administrativo, habrá abogados, como hay muchas otras profesiones, claramente hay abogados, y en esta sala hay algunos, que perfectamente conocen de derecho, conocen de tecnología, y conocen también del negocio, o de los negocios. Y evidentemente, atrás de lo que estamos hablando, sopa, pipa, megablo, taringa, huevana, y cualquier otro lugar que se les ocurra, Facebook, Google, lo que sea, hasta les diría la tarjeta SUBE, si quieren, después vamos a ella, evidentemente a casa hay dinero, porque finalmente, aunque nos guste o no, a algún mundo nos mueve el dinero. Está en lo que estamos en esta mesa, en ustedes, y en todos los que, como decíamos, están del otro lado de la pantalla, en poder entender esto, y en poder apoyar o no, o dar su propia opinión. Esto como primer punto, como para salvar el honor de los abogados, no sé si muchos, esto está claro, pero hay algunos que podemos trabajar estos temas, entenderlos, y, como digo, poder estar al lado de unos o de los otros, llevando adelante la discusión. En segundo lugar, valoro, y es lo que hablábamos con Pablo la semana pasada, creo que ambientes como este de debate, sin lugar a dudas, tienen que existir, y muchos. Una de las cosas que más creo que nos ha, que nos ha, si podemos decir esto, hecho ruido en estos últimos dos o tres días, esto obviamente es una opinión personal, lo saco un minuto del tema que estamos discutiendo, es el aumento que se han dado los legisladores. Quizás, ¿por qué? Y, porque lo que a uno le queda en la retina, o en la memoria, es que el año pasado estos muchachos no trabajaron mucho. Y, quizás, el lugar para hacer los debates, este es uno, las universidades eran otros, no sé, cualquier lugar, pero sin lugar a dudas, el debate tiene que hacerse también ahí, frente a la plaza de los congresos, como alguna vez se hizo respecto de determinados temas. Ricardo después podrá contarnos los idas y vueltas que existieron respecto de la ley de delitos informáticos, mal llamada ley de delitos informáticos, o figuras incorporadas, después él lo podrá explicar mejor. Pero lo que digo es, celebro el debate en este ambiente, en cualquier otro, sin lugar a dudas, las personas que pensamos de una manera, o los que pensamos de otra, hay que encontrarse, hay que conversar, porque sobre eso se construye, ¿sí? No creo que ni unos, ni otros, tengan totalmente la razón. Sin lugar a dudas, hay unos que ven las cosas de una manera, otros que ven de otra manera, y poniendo, aportando, opinando, por supuesto con respecto, como tiene que ser este ambiente, veo que ninguno trajo tomate, con lo que sigo, y me animo a seguir conversando, sin lugar a dudas, es la única manera de poder construir, y darle para adelante, en algo, y aquí sí, hay que ser realista, cuando uno dice internet, no digo que nos tiemblan los pies, pero que internet suena muy grande, y suena mucho, ¿no? no es el mijo mail, no son esas viejas computadoras conectadas, por un tema de defensa, o las computadoras de las universidades de Estados Unidos, todo el puntito que ya sabemos, suena como algo mucho más grande, y obviamente hoy por hoy mucho más, porque en principio, a esta nueva internet la hacemos entre todos, ¿sí? no es la vieja, sino que es la nueva, 2.0, 3.0, full full, con aire acondicionado, no sé, la que quiera, pero es la internet que hacemos todos, subiendo día a día, tuiteando, opinando en el muro, la foto, el contenido, o lo que fuere. Dicho esto, yo quiero decir, tres cosas, sobre las que, después seguramente, le daré la palabra, a mis compañeros de mesa, y bueno, y después si, este, la organización nos permite, seguramente, volveré a tener la palabra. La primer, la primera cosa que quiero decir, y para mí es muy importante, lo he escrito, lo he escrito en medios gráficos, internet, y cuanta oportunidad tuve, y es que, internet no es un limbo jurídico, internet no es el caos, y que vale todo, por lo menos esto es lo que yo creo. Internet es la red de redes, en donde cada uno, de los internautas o usuarios, se conectan, ¿sí? De distinta manera, usando las distintas plataformas, pero son personas, que se conectan, ¿sí? Después habrá, digamos, después vamos a eso, pero digo, son personas que se conectan. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si esas personas, que están sentadas en esta sala, nosotros, tenemos determinadas reglas, y determinadas, opciones legales, que se nos aplican, ¿por qué, cuando, estamos por allá arriba, en internet, no hay leyes? No es así, no es así, las leyes están, ¿sí? Y hay que respetarlas. Después iremos al debate, de si en realidad, la tecnología, o las industrias adaptan, o no adaptan, después vamos a eso, ¿sí? Yo, después llegué a eso, pero lo que quiero decir es, y que quede claro, internet no es un limbo jurídico, en internet hay leyes. Que sea difícil, probar, si la computadora, la IP de Rusia, en realidad, tiró abajo, bueno, no sé, será otro tema, ¿sí? Será un tema probatorio, como nos pasa a los abogados siempre, y damos el ejemplo cada vez que podemos, si a las 3 de la mañana, se produce un homicidio, en Corrientes, Uruguay, y no hay ni un solo testigo, ¿sí? No, digamos, al otro día, tendremos que venir, y tendremos que reconstruir, la escena del crimen, y nos costará mucho probar, quién es el asesino, porque no hubo un solo testigo, en ese momento, las cámaras de seguridad, que hay o que no hay, no se le importa, no estaban filmando, o sí, y la persona murió, ¿sí? Que sea difícil probarlo, no significa que en internet no haya leyes, esto como primer punto, y como digo después, es bueno que va a decir la mesa, y por supuesto, todos ustedes. Segundo tema, que quiero destacar, al principio hablé de los periodistas, y de los medios, etcétera, la verdad yo tengo muchos amigos periodistas, y la mejor relación, de hecho, a veces, trabajamos con ellos, ningún inconveniente, lo que quiero plantear es otra cosa en realidad, y es, ojo con aquellas cosas que se dicen, respecto de que, las determinadas iniciativas legales, sopa, pipa, y no creo estas dos, pero podemos hablar así, le podemos hablar algunas otras, si quieren, van contra la libertad de expresión, yo no creo eso, la libertad de expresión, entendida como la posibilidad de que yo diga algo, o con este tema de la, digamos, de la censura previa, no es así, digamos, estas leyes, atacan, o van, digamos, contra, el contenido, subido, en todo caso, a esta red de redes, respecto del cual, yo a lo mejor no tengo derecho, para subirlo, ¿sí? Hay un viejo principio romano, disculpenme, me agarra el viejo profesor, que yo tuve, yo fui romanista, y enseño el derecho romano durante años, que es que, nadie puede dar al otro, lo que no tiene, entonces, yo no puedo, ¿sí? Darles a ustedes, la posibilidad de ver Harry Potter 8, si yo no soy el dueño de Harry Potter, digamos, creo que es, es básico, ¿sí? Entonces, primer punto, como decía antes, en Instagram sí hay leyes, segundo lugar, estas iniciativas, yo no creo que vayan contra la libertad de expresión, y con este tema de censura, yo creo que van contra otra cosa, y que es bastante claro, ¿sí? Hay determinados portales en Argentina, o plataformas, concretamente, y aquí es donde me ganan más amigos, concretamente me refiero a Tarín, que ya tengo acá una nota, no quiero leerla, porque no quiero aburrirlos, pero donde dice, esto va contra la libertad de expresión, estas medidas van contra la libertad de expresión, significa que nosotros, como empresa, no vamos a poder brindar muchos servicios a nuestros usuarios en Estados Unidos, porque, no, el contenido que pueda subir, lo que tengas de la mente, sería sin dolor, no hay que decir nada, me parece, por lo menos esta es mi opinión. Y un tercer pilar, un tercer punto, y con esto abro a mis compañeros, es, sí creo, sí creo, que desde el punto de vista gubernamental, tiene que haber una coherencia, una coherencia en el manejo de situaciones similares, que no se manejan siempre igual. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, es difícil de entender, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Y acá vienen los tomates seguramente. ¿Cómo? ¿Aceptamos una salada o una saladita? ¿Cómo aceptamos los manteros de Florida, hasta hace un mes y medio atrás? ¿Y cómo compatibilizamos eso con que el internet vale todo y hago copyright? Y mejor dicho, no respeto el copyright y hago cualquier cosa. O sea, creo que no podemos ir contra internet y decirme, no, voy a perseguir ahora a los que están haciendo reproducciones ilegales, eso no están autorizados, pero tolero aquello y tolero aquello. Acá es donde digo, tiene que haber una coherencia. Y a lo mejor esta coherencia, esta coherencia gubernamental, no me importa el partido político, estoy hablando desde un tema de Estado, una política de Estado, a lo mejor tiene que traducirse en alguna reforma de la ley, en este caso 12.723, pero es una reforma de propiedad cultural del Congreso. A lo mejor, ¿sí? Todo esto que yo estoy conversando, todo esto de internet, esta palabra enorme, tiene que llevar a que los señores que tienen que trabajar, porque nosotros les pagamos lindos sueldos, vayan y trabajen y si creen que es conveniente hoy por hoy reformar esta ley o la que sea, vayan y lo hagan, ¿sí? Hasta que haya llegado el expulsivo. Bueno, muchas gracias Facundo, que no solamente ha dejado mucho para levantes, sino que lo ha hecho en un tiempo récord, lo cual es doblemente inematible. Y lo pone en un aprieto al próximo orador, que es Enrique Chaparro, el alumno de matemáticas en la Universidad de Buenos Aires, especialista en seguridad de los sistemas de información y miembro de la International Association, etcétera, 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 y Fundación Vía Libre. Muchas gracias. Me parece que aquí tendríamos que aplicar el viejo principio de Jack el Destripado, es decir, ir por partes. La primera parte de mi reflexión está motivada por el propio título de la charla, que tiene que ver con la regulación de Internet. La Internet no es otra cosa que un acuerdo de compatibilidad entre redes. La Internet es el conjunto de los estándares que permiten que las redes se comuniquen. Y en ese sentido no es distinta de la red telefónica. Y jamás se nos ocurriría sobre regular el sistema telefónico, salvo para garantizar acceso universal al sistema. De lo que estamos hablando, en realidad, es de regulación o no regulación de los textos que viajan a través de la Internet. me parece que esta es una distinción importante que hacer. Y es una distinción importante porque nos va a permitir independizar la plataforma tecnológica que como tal importa una ideología constructiva de la circulación de lo que en alguna de las palabras de moda se van a llamar contenidos. Yo prefiero llamarle textos si ustedes me disculpen. Entendiendo como textos algo bastante más amplio que el simple texto. Y el problema central hoy, el problema de moda al parecer en la circulación por las redes parece ser los derechos de propiedad intelectual. Hace un par de años estuvieron de moda o hace tres años estuvieron de moda la circulación de pornografía por la Internet. Un tema que ha dejado de estar de moda no porque circule menos pornografía por la Internet sino porque ocupa menos espacio en lo periódico. Son los azares a los que nos llevan los titulares de los medios de prensa. De todos modos, por otra parte, no me preocupa que circule pornografía por la Internet. Lo preocupante en todo caso es la explotación de víctimas particularmente menores de edad para hacer pornografía. Después que cada cual haga siendo adulto de su culo un pito. Y lo toqué cuando quiera. La otra cuestión que me parece central aquí es que lo que está en discusión va mucho más allá del medio de transporte y está en discusión los monopolios artificiales sobre ciertos bienes. La propiedad intelectual es un monopolio artificial, es un monopolio garantizado por la coerción estatal. Los llamados bienes intelectuales tienen una singularidad. Como no son bienes físicos, son inaudibles. Es decir, que yo haga una copia de una canción, de un texto, de una película, no le priva a otro de tener la misma copia. Entonces, la cuestión aquí no es la desposesión de otro respecto de un bien, que sucedería si yo le quitara a alguno de ustedes la silla en la que están sentados, lo desapoderar de la silla, sino la ruptura de un monopolio basado en la ley. Pero aquí no hay razón económica probada para ese monopolio. La razón económica existió durante probablemente los dos siglos en que pervivió el sistema de propiedad intelectual por una especie de acuerdo social que permitía la industrialización de ciertos bienes. Esto es, difundir los libros requería cierta capacidad industrial, capacidad industrial que no estaba al alcance de cualquiera de nosotros. A nadie se le negó en la historia de la humanidad la posibilidad de copiar un libro a mano. Esta negativa surge en el siglo XVII a partir de la necesidad de garantizar la producción industrial de los libros y por lo tanto garantizar las inversiones económicas de los impresores. ahora bien, transcurridos 200 años lo que ha sucedido es que la capacidad de copiar a mano que nunca perdimos la hemos recuperado pero a una escala industrial. Podemos reproducir enormes cantidades de copias a lo que los economistas llaman costo marginal cercano a cero. Es decir, hacer una copia adicional de un texto cualquiera tiene un costo marginal cercano a cero. Y los humanos tenemos algunas lógicas medidas así de a muchos una cosa que se llama lógica económica somos agentes económicos racionales y si en la gradulería de la esquina el kilo de tomates está a 9 pesos y la que está media cuadra más allá del kilo de los mismos tomates o no los mismos tomates para ser más precisos es un tomate de similar calidad tamaño y aspecto está a 4.50 en la mayoría de los casos yo voy a elegir la gradulería que está media cuadra más allá. Entonces si ciertos materiales están disponibles a un costo cercano a cero no existe costo cero pero el costo marginal es tan pequeño la realidad es que la gente los copia. La gente los copia los difunde y los circula mucho más allá del internet o mucho más allá en tiempos del internet. Aquellos que peinamos cada si tenemos la dicha de peinar algo todavía recordamos que grabábamos cassettes para los amigos ¿sí? De los discos que teníamos en casa hacíamos una copia en un cassette para pasarla en nuestro auto o para dárselo a un amigo y decir che, mirá que bueno que está este tema o te hice una selección o le mandábamos a un amigo que estaba en el otro extremo del planeta una selección de tangos a nuestro gusto eso es una infracción a la ley de propiedad intelectual. Entonces yo me animo a decir que en esta sala no hay nadie nadie que no haya infringido alguna vez las prescripciones de la ley 11723 la ley 11723 por otra parte es uno de los instrumentos jurídicos más anacrónicos de todo el plexo legislativo argentino es el que tiene mayor cantidad de restricciones ustedes saben por ejemplo que no pueden de pleno derecho tomar una fotografía de Florales y de América la escultura de la flor que está allí cerca de Barrio Parque ¿por qué? porque hay derechos exclusivos del autor que incluyen la reproducción fotográfica ustedes no tienen derecho a tomar una foto de esa de esa escultura no tienen no existe en la ley argentina lo que se llama libertad de panorama es decir el derecho a tomar fotos en público de obras de arte exhibidas en público así que todos infringimos la ley de propiedad intelectual cuando un ilegalismo se vuelve generalizado no es que seamos todos delincuentes es que hay algo que en la ley no está funcionando y hay algo en la lógica económica que motivó ese aparato que no está funcionando cuando apareció el motor explosión los el lobby industrial de los carruajes en Inglaterra exigió que cada automóvil fuese precedido por un banderillero 20 metros adelante con un silbato y una bandera para avisar que se aproximaba un automóvil no obstante lo cual no veo que el número de carruajes en Inglaterra o en el mundo haya crecido notablemente gracias a la presión de la industria de los arreglos para carruajes la situación de los grandes conglomerados corporativos cada vez más concentrados del comillas entretenimiento comillas es similar en este momento al de este ese fenómeno de principios del siglo XX tienen posiciones cada vez más concentradas la industria musical en particular se ha concentrado enormemente en los últimos 15 años cuatro compañías controlan más del 70% del mercado global de la música que es un mercado de 15.000 millones de dólares por supuesto que si usted tiene la vaca atada no va a querer largarla pero la realidad económica me guste o no me guste dice otra cosa y esa cosa que está diciendo es el sistema de propiedad intelectual que se basó en una necesidad histórica a finales del siglo XVIII está en crisis y es necesario revisar no me da tiempo ni siquiera a pasar el papelito yo me muero de ganas de pasar el clásico papelito y no claro no tengo la oportunidad bueno gracias Enrique también por tu aporte muchas cosas apuntadas para espero de nuevo retomar junto con todas y todos en el momento del debate vamos a pasar a nuestro tercer panelista que mientras hablaba Enrique de las cuestiones económicas yo notaba que también es licenciado en necesidades económicas lo cual lo impida a pesar de ello ser músico lo cual es muy atrapante vamos a pasar entonces la aposta a César Parvielo músico y licenciado en economía de la UBA especializado en industrias creativas con énfasis en el negocio de la música bueno hola a todos muchas gracias para mí es un honor estar acá en este panel con gente tan capacitada y tan ilustre la realidad es que no tengo mucho preparado por no decir nada pero sí quería como me parece que tengo algo que aportar yo soy músico fui músico también soy economista dentro de la música creo que todo toqué en el bajo fui plomo trabajé en estudio de grabación fui manager ahora soy productor y puedo ver digamos desde esa perspectiva y desde la economía puedo dar un poco mi opinión y contarles un poco qué es lo que pasa dentro de la industria de la música y explicarles o intentar explicarles por qué algunas cosas de una cierta manera algunas cosas que parecen como injustas o precios caros o nada me gustaría como en algún momento transmitir eso Enrique hablaba por ejemplo del tema de los monopolios artificiales que es el copyright y efectivamente es un monopolio artificial pero al mismo tiempo es casi natural porque es fundamental para que haya un estímulo o sea es fundamental como un estímulo a la creatividad es fundamental para que los músicos puedan vivir de la música para que los productores puedan vivir de la música para que los autores puedan vivir lo que les gusta y no que tengan que agarrar como incluso así todo pasa que los músicos sean taxistas sean o sea oficinistas contadores y además en su tipo libre puedan digamos dedicarse a la música algunas cosas que tomé notas recién mientras hablaba Enrique que eran derechos como que nada el tema de copyright como que no había razón económica dado que el costo de hacer la copia es cero o prácticamente cero efectivamente es casi cero el costo de hacer la copia sobre todo ahora con el tema digamos de internet el IP3 y todo eso lo que no dijo Enrique es que por lo general todas las industrias creativas tienen un costo super alto de lo que es el prototipo de hacer digamos de generar esa matriz o sea ok la copia va de cero pero hacer Harry Potter sale no sé 40 palos verdes ¿le gusta metálica? ¿saben por qué suena metálica? porque se gastaron 3 palos verdes en grabar el disco con mejores ingenieros con mejores equipos con mejores estudios ellas son gente que estuvieron digamos toda su vida digamos hay tiempo hay recurso invertido en ese prototipo con lo cual obviamente no se puede regalar eso estoy de acuerdo que me pareció muy interesante lo que decía Enrique de de que sí efectivamente la ley es la ley que tenemos acá es arcaica es anacrónica todos en algún momento hemos infligido yo les infligo todo el tiempo o sea pero tiene que haber un amigo mío les infligo todo el tiempo un amigo un amigo este pero la realidad es que tiene que haber algo no sé bien qué yo estoy impuesto súper a debatirlo acá no me creo que tenga la verdad absoluta de nada pero algo tiene que defender porque si no nadie hace nada o sea si no hay inestímulo si viene la protección digamos ¿cuál es mi incentivo a grabar un disco? si no lo puedo defender ok Coldplay lo sube a internet bueno Coldplay puede o sea subir su disco y te hay que regalarlo Coldplay o sea y mi bandita a los artistas independientes también que lo hacen después se lo den un ratito para organizarlo ok que lo hagan después lo hacen pero bueno libertad o sea también pero nada un poco si tienen tomates vayanse sacándolos un poco de postura es esa digamos yo no sé para qué aspa choven los tomates bueno perfecto yo nada este qué sé yo hay un montón de cosas que también les puedo decir que porque esta concentrada la industria y por qué los discos van en tanto también tiene una explicación económica que tiene que ver con que es una industria de súper súper alto riesgo la música digamos es un bien tiene muchas características de la diferencia de los productos tradicionales pero es un negocio lo que puedo decir para redondear es que de alta incertidumbre nadie sabe si el próximo disco la va a pegar si sea el disco de Shakira o el disco de Juanes o el disco del que sea con lo cual de hecho hay una estadística que dice que nueve de cada diez lanzamientos son fracasos con lo cual el exitoso tiene que financiar otros nueve de ahí digamos se puede ya entender por qué perdón por qué los precios parecieron que fueran tan altos sumado lo que hablamos antes no es que hay un costo de hacer un prototipo es un poco contra el argumento de que si el disco vale un peso porque vale 40 hay toda una hay una lógica detrás de todo eso y obviamente todo ese riesgo digamos hay que bancarlo entonces por eso estar concentrada por eso no hay un millón de sellitos discográficos y digamos estar concentrada porque hay que tener una espalda financiera grosa para bancar todo eso y bancarte los fracasos y años malos sumado a otros factores que la verdad que es un debate larguísimo pero nada resumiéndolo me parece que hace falta un incentivo hace falta una protección a los autores a los intérpretes a los productores en mi opinión y estoy súper impuesto a debatirlo y la última si tienen argumentos que me convenzan para echar la cabeza y decirlo aguante pero bueno es un poco lo que tengo para decir y lo que no preparé gracias muchas gracias César yo ya opté por destruir los papeles y tirarlos no voy a pasar el papel en la ley todo el mundo se adecua y regala tiempo bueno todo esto va a ser útil para cuando empecemos a intervenir desde el público y y podemos debatir en extenso estos puntos que nos está colocando como temáticas el panel nuestro último panelista es Ricardo Sáenz abogado fiscal general ante la Cámara Nacional de Operaciones a lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que ha tomado nota detallada de todo lo que implica la ley sentados en este panel bueno muchas gracias perdón el hijo que copia la presencia pero no está protegido lo que ni lo debería no en serio bueno muchas gracias a los organizadores no es caso yo me propuse estar último porque es lo más cómodo aparte o sea cuando la cuestión viene debatida a veces es mejor porque estar último uno le permite que no se note tanto que no lo trajo preparado sino que va agarrando todo lo que fue escuchando y lo cuenta pero no algo no preparé algo especialmente pero les voy a contar cuál fue mi experiencia con esta temática yo estaba de vacaciones en el y empecé o sea uno no se puede despegar de todos los aparatos por el teléfono empecé a leer qué pasaba en Twitter y todos posteaban cosas sobre esto y yo leía 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 y me pasaba algo en general las posiciones que uno leía hablaba de jóvenes emprendedores e inteligentes y de viejos retrógrados dinosaurios más o menos y claro y yo me estaba siempre en la segunda o sea no había forma en la que por todas las características que ponían yo no estudiaba en la segunda categoría cosa que molestaba bastante entonces dije vamos a escribir algo sobre esto me puse a escribir en el teléfono una columna para mi sitio que se llama ni tanto ni tampoco qué quiero decir con esto primero me parece que fueron excelentes las exposiciones anteriores porque están creo que llevando todo creo que hay varias falsas discusiones en este tema creo que los derechos de autor no se oponen a la libertad de expresión acá no son dos canas de la moneda ni estoy a favor de una cosa o estoy a favor de otra por supuesto que estoy en contra de cualquier ley tipo lo que parece censerso o cualquier cuestión por el estilo en cuanto se plante que vamos a hacer un monitoreo constante de todos los contenidos que hay en la red y yo veo a ver cuál parece que tiene algo que es falso entonces le digo al servidor que lo baje y todo esto obviamente no estoy de acuerdo ahora la libertad de expresión no abarca la violación de los derechos protegidos cuando yo creo que yo trato de exponer en esa nota lo que a mí me parece por supuesto que después van a debatir como me no solo me infectaron el sitio sino que me putearon el sitio me han dicho de todo el sitio no importa yo creo que cuando hablamos de la 2.0 la creación de contenido que todos creamos entre todos es macanudo o sea yo escribo eso otro me critican como comentario abre en su blog otro me cita a mí o sea todos vamos de esa forma vamos construyendo contenido y lo que yo escribo en mi sitio yo no tengo una expectativa de privacidad no tengo expectativa de propiedad ni de cobrar porque me lo usen nada eso es evidentemente lo que es la libertad de expresión ahora que yo me baje un libro entero de un tipo que está escribiendo para ganarse la vida eso no tiene que ver con la libertad de expresión podemos discutir el formato económico del negocio en un caso de ese barro pero son dos planos distintos o sea yo creo que si el contenido está protegido no lo podemos bajar libremente el otro día bueno lo puse también en esa nota yo me puedo poner las zapatillas y me voy a correr por pagar no le tengo que pagar nada a nadie yo quiero ir a correr por un club tengo que pagar la entrada y pagar la cuota mensual o sea en la vida 1.0 hay cosas que son gratis y hay cosas que no son gratis y en el instante este es igual y yo no creo primero no creo que todos inflinjamos la ley porque hay muchas formas de bajar contenido de una manera legal y cada vez hay más lo que vos decías muchos aunque no sean colpes suben ¿si? esto es lo que vos decías pero suben voluntariamente la nueva pestaña que armó Taringa es para que los músicos suban voluntariamente hagan encuestas todos opinen entonces se podía hacer algo algo de una manera que fuera legal esto es lo que quiero o sea no es que no hay otra forma de acceder a la música que no sea violando los derechos de autor yo diría esto y me parece que que demos cada vez menos tiempo pero me parece que están las posiciones yo indignado no podía hacer la tarjeta no, no se acabó tu tiempo en un punto de tiempo que no más interesa en los últimos 10 minutos si vas a poner bueno de todas maneras yo creo que que están claras los posicionamientos están claras las intervenciones y me voy a abusar de los minutos que han sobrado como para hacer alguna pregunta como para lanzar esta posibilidad que todos tenemos de hacer preguntas pero yo aprovecho porque estoy acá y ustedes no entonces la yo obviamente como les comentaba al principio yo soy politólogo y lo que hacemos con Antilio aquí es un programa de educación a distancia en ciencias sociales y la verdad que lo observamos desde allí desde un lado por lo menos yo lo observo en este caso no voy a meter a ti yo puedo pero cuando discutimos este tema discutíamos algunas cuestiones que se habían puesto muy presente muy contundente en el momento del debate que a nosotros nos llegó con más fuerza nosotros los neófitos que vemos las cuestiones desde la sociedad civil si ustedes quieren y la primera cosa que nos llamó poderosamente la atención era precisamente esta posibilidad que había de poder chequear o no chequear la información y en función de eso decidir qué hacer con ellas y dejarla circular o no circular me refiero al debate sobre la ley SOPA y demás y nosotros planteábamos no solamente la cuestión de nuestros derechos individuales y personales sino también desde la seguridad de los estados latinoamericanos por ejemplo y qué va a pasar con esa información y con ese tráfico de información en función de la seguridad de los estados democráticos en América Latina y en la región parecía que por ahí alguna reflexión en torno a los estados podría sumar alguna luz respecto a no un problema solamente de los individuos sino también de los estados con respecto a esas posibilidades de la regulación de un ámbito como el internet yo había agendado algunas consultas algunas preguntas para Enrique eh si 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 bueno ahí un poco en este bimpón que seguramente se va a armar eh desde hace un tiempo esta parte eh estamos trabajando y tratando de concientizar si a la gente toda a nosotros mismos que está en contacto con internet si desde distintos ámbitos fundamentalmente ONGs ISA en su momento Argentina Cibersegura desde otro lado reciente formación lo que estamos tratando es de digamos ponerle cierto sentido común al contacto de todos nosotros con internet que quiero decir con esto para hacerlo más fácil y que se entienda nadie cuando éramos chicos o nosotros nuestros padres nos dijeron cuando vas a cruzar una calle anda en la esquina mira para un lado mira para el otro no hacerte caramelos de extraños si etcétera etcétera va hace un ratito y algunos somos más jóvenes algunos son más grandes no importa pero internet estamos aprendiendo en el día a día ¿por qué tomo el micrófono y por qué te lo pedí? digo independientemente de lo que pueda hacer el gran hermano llamémoslo Estados Unidos o como se llame o las grandes corporaciones no sé no personifiquemos lo que está claro es que mucho mucho del partido de internet se juega en nosotros mismos si nosotros hacemos un uso responsable de las tecnologías y cuando digo tecnologías es de todo esto que estamos hablando a lo mejor a lo mejor habría menos problemas de los que hay o a lo mejor habría otro tipo de situaciones si yo agarro la Ferrari y me pongo a 150 por corriente y no de julio me lloro a todo el mundo por delante bueno esto es un poco digamos creo que desde algún lugar desde allá arriba los gobiernos tienen que empezar a trabajar esto y hablar de una especie de plan de concientización plan de educación plan de alfabetización digital pongan el nombre que quieran no solucionamos las cosas reglando computadoras es un paso disminuimos la dicha digital pero hay que trabajar en los individuos los individuos hacemos los estados por lo tanto nos puede preocupar mucho si hay alguien que nos está mirando monitoreando censurando pero también si nosotros somos responsables y hacemos un uso responsable de internet no hagas al otro lo que no quiere que te haga vos si yo tengo una obra que construí la verdad no me va a gustar o una idea o un algo no me va a gustar que alguien lo suba si no tengo mi derecho yo debería hacer lo mismo para con él estando o no estando la ley te paso ya el micrófono pero quiero decir una cosa que me quedó picando en las charlas que escuché digo ¿por qué está claro que si yo entro a Musimundo o a Fravega o a donde sea y me llevo dos CDs es un delito y ¿por qué no? bajándomelo ¿por qué? porque el costo es cero por lo que lo llamamos es la misma acción digamos me estoy apropiando de un algo ¿sí? que yo no hice y que no tengo derecho para tenerlo o al menos de la manera que lo estoy logrando hay ahora estoy la palabra que ahora hoy por hoy cada vez más tenemos tiendas ¿sí? virtuales desde la famosa manzanita que hoy por hoy ya funciona en Argentina en donde esto que se escuchaba hace un tiempo atrás y pero es carísimo las empresas no paran de ganar plata yo me quiero bajar algo y no lo puedo bajar hoy por hoy por 99 centavos te podés bajar cosas buenísimas ¿sí? 29 centavos de dólar está claro pero te podés bajar digo eso a lo mejor se puede pagar no sé si son los 80 pesos de antes pero por 99 te podés bajar el último no sé Shakira Living Paris te podés bajar alguna canción y si querés te podés alquilar los pitufos y si querés digo hay otras maneras lo que contaba Ricardo de Taringa Música podés hacerlo entonces esto es un poco volviendo a lo que yo decía antes no es cierto lo que nos dicen algunos de que digamos no se puede hacer las cosas de otra manera sí se puede hacer es un tema de digamos quizás de un lado están las grandes corporaciones que juntan todo y del otro lado no sé quién están pero es como que no a todos en algún momento este es un ambiente nos podemos encontrar en forma civilizada convencer convencer es decir no sé si todo de este lado no sé si todo del otro en el medio nos vamos a poder encontrar y si como plantea Enrique esta ley del año 30 y pico como es la 11-7-23 tiene que ser reformada bueno que se reforme digamos en el año 68 para que quede claro y sin aburrirlos con un discurso de abogados hasta ese año si había un choque en la calle o si un tren embestía a una persona o lo que fuere yo que era el embestido tenía que demostrar la culpa del señor que me había llevado puesto y a lo mejor ese señor me había llevado puesto y se había ido a fuga y no había testigo ¿qué quiero decir? la legislación puede ir cambiando si las circunstancias si las circunstancias sociales económicas lo hacen hasta el año 68 digamos yo tenía que demostrar la culpabilidad de otra persona no estaba este tema de la teoría de la responsabilidad objetiva como se llama hoy no estaba el artículo 513 en el gobierno civil si hoy en el 2012 es necesario cambiar la ley 11.723 yo no la voy a decidir no sé si ustedes lo van a decir hay algunos señores ya que lo tendrán que decidir y van a decir y bueno internet cambió todo y si hoy por hoy esta ley no va más y hagamos esto bueno ok digamos seguramente ambientes como este y muchos otros pueden llegar al convencimiento al convencimiento de esas personas pero hoy por hoy y esto es lo que quiero que quede claro hoy por hoy este tipo de conductas son delitos o es un delito si lo hicimos muchas veces o pocas veces no sé será un tema de conciencia o pongamos en almohada pero hoy por hoy está claro que es un delito y hoy por hoy hay leyes que tratar este tema si la queremos reformar reformosla yo no lo tengo que hacer una brevísima respuesta respecto de lo que decías si yo entro en Musimundo y me llevo dos discos cometo un hurto artículo 162 de autoridad penal si yo los bajo de la internet sin autorización del autor estoy infringiendo el artículo 72 de la 11723 que se equipara al delito de estafa así que no es la misma cosa es una conducta típica y regular es una conducta típica y culpa es delito pero no es lo mismo y además el objeto físico que contiene el material protegido es de por sí un objeto escaso y incurtable yo si lo bajo yo le estoy privando a alguien de la posesión de ese bien por el derecho de hurtarlo no le estoy privando a nadie de la posesión de ese bien si del ejercicio de derechos de ese bien pero no de la posesión de ese bien cuando lo bajo entonces ahí desde el punto de vista jurídico me parece que es necesaria una distinción importante independientemente de que acordamos es una conducta tipificada por lo tanto es delictiva perfecto con eso estamos ahora nuestra ley tipificaba como delito y sigue tipificando como delito hasta un falso ejemplar de nuestra suprema corte sobre la preeminencia del artículo 19 de la constitución el consumo y sin embargo es un ilegalismo generalmente aceptado si lo que yo haga la intimidad de mi hogar si se me ocurre fumarme una palmera está protegido por el artículo 19 entonces ciertamente las cosas van cambiando y van cambiando de muchos modos la situación es muy rica muy granular como para pintarla en blancos y negros creo que en esto todo el panel independientemente de nuestras posiciones que pretendemos defender estamos de acuerdo de la situación tan atómica tan granular que es imposible pintarla en tonos de blanco y negro hay muchísimos grises en esto uno de los grises centrales aprovecho de lo que decía César ¿de qué viven los músicos los realizadores cinematográficos los actores? a mí me parece absolutamente legítimo que un músico quiera ganarse la vida haciendo música con idéntica legitimidad a la que un obrero de la construcción quiera ganarse la vida haciendo paredes y que un mecánico quiera ganarse la vida reparando motores sin embargo mi viejo era mecánico mi viejo era mecánico de grandes máquinas diésel la mayoría de los grandes motores de diésel que andan circulando por el país fueron reparados en algún momento por mi viejo en los talleres escaladas del ferrocarril de Roca cuando aún existían ferrocarriles nacionales sin embargo yo no cobro regalías sobre los pasajes del ferrocarril ¿sí? ¿cómo podemos admitir como un hecho racional que los derechos del autor subsistan 70 años después de la muerte del autor? no, no estoy de acuerdo una cosa es un trabajo perdón ya estamos en el trabajo final dos cositas quería aclarar acota dos cosas de él y abrimos el debate dos cosas que le da cualquiera que quiera le doy la mano porque aclarar la cuestión del consumo de estupefacientes para la tenencia de estupefacientes para un uso personal para consumo personal que me parece muy clara como como uno lo escucha o sea la corte puso las cosas en su lugar porque ya esto estaba aceptado socialmente bla 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 en materia de tecnología la corte no lo dijo o sea esta es una gran diferencia no tenemos un fallo de la corte que admita el hurto de bienes digitales en cuanto a la intangibilidad del bien porque claro no es lo mismo no quiero que suene es un argumento efectista es apoderamiento de la cosa material o si mundo tiene dos cd menos en el inventario está claro y en internet parece que no pasa nada si yo me bajo una música y la tengo bueno esto es justamente lo que tiene que hacer lo que tuvo que hacer el legislador en el 2008 en Argentina es lo que tuvieron que hacer todas las legislaciones del mundo legislar específicamente para los bienes digitales o sea que teníamos legislada la violación de correspondencia pistola tuvimos que hablar de comunicaciones electrónicas para para la cuestión del correo electrónico y de todas las comunicaciones electrónicas para el daño que estaba referido a cosas físicas tuvimos que hablar de la cuestión del daño a las cosas digitales porque es justamente porque son intangibles o sea estamos regulando una realidad distinta con lo cual estoy de acuerdo va a haber que deformar o sea la ley 11.723 en algún momento va a tener que recoger el impacto que internet tiene en el mundo de la propiedad intelectual esto está clarísimo ahora mientras tanto todo esto es delito no importa cuánta gente como decía Facundo cuánto lo cometan o cuánto no lo cometan y lo mismo que lo de los la cantidad de años de la propiedad lo que hay que discutir es si hay que bajarlo a 20 pero mientras yo discuto si hay que bajarlo a 20 porque es 70 porque no me gusta no puedo hacer la anarquía de me lo agarro igual porque se vuelve anárquico esto es lo que a mí me parece abrimos la participación de los yo no lo alcanzo la idea es que podamos hablar al micrófono por la grabación entonces la pregunta era con respecto a Enrique él contaba que su padre trabajaba haciendo reparando máquinas yo creo que hay que separar una cosa es la reparación el trabajo que por ejemplo haría yo o cualquiera de nosotros en nuestros trabajos y nosotros no tenemos derechos sobre la reparación o el trabajo que damos hacia nuestros empleadores eso no tiene ningún tipo de restricción a nivel de licencias pero si lo que si fuera la persona que lo fabrica fabrica por ejemplo no sé hablamos de un software Beger Montango cualquier líder de software que hay acá en Argentina la persona que trabaja en su compañía no tiene ningún tipo de derecho de nada de licencia pero si el dueño de Beger Montango o lo que sea ellos si tienen derecho de licencia por si yo quiero bajármelo y lo reproduzco en mi empresa sin haber comprado la licencia es una solución que tuvo la ley de contratos de trabajo decir bueno de quien es la creación todos nosotros laburamos en algo y creamos algo de empleadores de nosotros pero es de alguien porque hay una creación pero además hay un perdón hay una retroactividad directo o sea yo agarro un motor alguien me paga yo agarro hago un tema no me paga nadie o sea la única forma que tengo de recibir esa guita es que en la reproducción haya una guita o que alguien quiera pagar una entrada para dar un show y que no haya un chabón al lado que diga hola soy César se viste cualquier shot o que venimos temas y yo no pero soy yo si es el original no porque soy yo no así 40 o sea a eso voy estoy de acuerdo también con lo que dice Enrique de que capaz que la ley la ley está hecha también digamos no seamos no seamos estrigénmos hay lobbies o sea obviamente si hay 70 años es porque la discográfica se nos compara que todos ponen ita digamos es discutible que digamos que pueda mejorarse seguro puede mejorarse necesitar que pueda discutible seguro puede mejorarse hay que mejorarlo pero algo tiene que haber o sea alguna protección chicos algo yo voy a apoyarlo a pesar que soy abogada me parece muy bien lo que está diciendo porque además le quería aportar algo me decía Vicente yo hoy siempre estudié que no se podía fotocopiar con libros pero ahora se está fotocopiando como soy escritora este tema me atañe como lo de los 70 años porque espero seguir viviendo y seguir muy bien los 70 años después de tu muerte si lo voy a vivir 70 años después de tu muerte y que no te dice que sí es probable porque los escritores son leídos de más de 70 años y qué pasa con mis derechos a dientes no tienen derecho no es un derecho no es como vos crees escuchame ¿no? que es abstracto no, no, no el derecho de autor está muy mal encarado por eso los escritores o los artistas están siempre fuera de la sociedad ahora se está hablando de que tengan derechos como jubilación ¿de dónde van a sacar la jubilación? ¿cuál es el fondo que tiene? el fondo de las artes que se lo queda todo después de los 70 años el fondo nacional de las artes es una estafa invierte el 80% de lo que recauda por dominio público pagante en los salarios del fondo nacional de las artes el estímulo que da el fondo nacional de las artes a las artes creativas en este país son 3 millones de pesos cifra del presupuesto nacional no, y además tenemos es otra discusión es otra discusión distinta la semana que viene y se me infla la lluvia les quiero aportar esto se creó se acaba de crear una institución que se llama CADRA CADRA va por todas estas fotocopiadoras que ustedes ven por acá entonces ustedes van a un cartel azul que dice CADRA ahora les voy a contar CADRA hace un le cobra un monto a los que tienen fotocopiadoras un monto mensual por las eventuales fotocopias porque llega a una fotocopia y dice ¿quién me fotocopia el libro de Marto A? bueno 50 pesos y dice bueno se está fotocopiando mi libro se está fotocopiando en la facultad lo hicieron y nunca me pagaron nada ahora pasa esto yo me asocio a CADRA con un contrato gratuito y CADRA me paga pero ahora no te paga por las copias de tu libro está comprando las fotocopiadoras igual que era con el tema del canon digital de cobrar por si se te ocurre llegar a este cuando yo voy con un tibetito y los fotocopiar pero por lo menos cobramos un canon que ellos están ¿cuánto cobran? yo no estoy en esto por cobrar porque estoy discutiendo ellos me quieren pagar por razón social y estamos discutiendo todos los con los presidentes de las sociedades lectores del país que también se asociaron a ver cuántos nos van a pagar dicen que hay una suma de 5 mil bueno en realidad en mi caso yo tengo 30 libros 30 libros publicados vamos a ver si yo todavía no voy a ir a los medios pero si yo estoy hablando con ustedes porque sería una solución para el tema discográfico porque como soy cantautora otro problema que tengo es el cantautora de la contadora ¿qué vamos a hacer? de algo tenemos que vivir bueno gracias es un gusto y realmente estas son cosas que tengo una red y los problemas con los poetas no les puedo contar porque dicen me robaron el poema que vos me pasaste por el enganche o lo hiciste en un blog y ese es el tema que tenemos que ver todo esto me parece bastante interesante como lo han resuelto podría eso aplicarse al tema musical de otro punto de vista y con otro tipo de a ver a mi me suena yo no conocía esto de lo que le pagan a los eventuales dañados por la fotocopia ilegal pero es como es como regalarle el café al que está parado en un piquete entonces como el estado no puede solucionar que esté el piquete a los que están engrampados en el auto les regala un café para que pasen el rato porque me suena algo así o sea como no podemos solucionar la ilegalidad la acomodamos un poco y le buscamos la vuelta yo voy a hacer algunos comentarios de lo que le voy a decir ¿cómo se había? ¿te había apabullado? ¿te había apabullado? ¿cómo se había? yo voy a hacer un breve un breve abuso de mi perófono si me disculpan que iba apuntado a algo que señalaba César hace unos instantes y que se va desgranando en la conversación la mayoría probablemente los problemas de los músicos son problemas gremiales no problemas de Chauta es decir son de las especies más explotadas ¿sí? no tienen contratos de trabajo regulares es un problema muchachos es un problema de forma en un sindicato fuerte no descarguen sus iras contra el público que es el que en definitiva paga la entrada a los recitales claro no al revés yo con los músicos son los músicos que están a favor por lo general salvo casos puntuales están a favor de que la gente este acceder a la música es algo como metálica o casos puntuales también por un tema o yo también por un tema de marketing ¿no? porque si ahí sabe decir tipo no se las que mis temas que se yo nada buh que todo va mal este pero o sea hay mucho de un problema de malas condiciones para gasto mala posición colectiva pero o sea sí o sea dentro de todos los problemas de los músicos que son vagos también chorras o sea lo que quieras pero digamos o sea quiero intentar también cómo es el debate acá porque digo qué es lo que se tantea como alternativa al derecho de autor eso es lo que yo acá quiero debatir o sea que tiene errores tiene errores o sea que hay cosas para mejorar en la legislación seguro pero es lo que tenemos o sea y si no qué es que todo el mundo se haga lo que quiera puede pasar ¿sabes qué va a pasar? sí las discoláticas van a peorar no va a haber incentivo para ser músico che voy a ser músico no hay manera de hacer nada todos los discos en vez de gastarse la banda un presupuesto en un estudio de grabación acá y todos se agarran en mi casa con la soundblaster con la compu o sea toda la calidad y el output digamos en la sociedad en la economía se va a reducir en calidad y en cantidad eso es lo que yo entiendo que va a pasar si digamos si abrimos tipo bueno listo todo el mundo se copia todo o sea perdemos todo eso es lo que quiero decir esa es la hipótesis de partida en que se fundaron la ley de propiedad intelectual era por fin del siglo XVIII por lo menos cuando se creó el sistema hay dos sistemas de ley de propiedad intelectual bastante distintos en el plan ideológico el sistema que crearon los constitucionalistas de los Estados Unidos la primera ley de copia de los Estados Unidos en 1783 y el sistema que creó la revolución francis los americanos creían particularmente Jefferson que no hay nada menos apropiable que una idea que una vez que uno lanzó la idea circula y oye entonces intentaron un experimento político y dijeron tal vez haya más ideas si le dejamos a los que fijan las ideas obtener un monopolio artificial por cierto tiempo cierto tiempo que repague esa inversión de alguna forma y entonces crearon su primera ley de copia de 1783 que preveía 14 años de derechos exclusivos renovables por 14 más lo curioso del caso es que transcurridos poco más de dos siglos los tiempos en vez de reducirse porque uno supone que con mayor velocidad de circulación el reparo de la inversión debería ser más rápido se han estirado de 28 años en total a en algunos casos 100 años después de la muerte del autor 70 a nivel universal y en algunas legislaciones 90 años 100 años la otra concepción la concepción francesa el francés era bastante más retrógrado en su pensamiento porque venían de otras preocupaciones distintas digamos las ideas son propiedad exclusiva y tenemos que garantizar un equilibrio pero lo cierto del caso es que antes se creó digamos Mozart no pensaba en su derecho de autor ni Telemann ni Bach ni Spinoza cobraba derecho de autor estoy seguro que Heráclito no lo cobraba y Aristóteles tampoco sino también creación intelectual hubo siempre porque es un mecanismo fundamental de la cultura la construcción del sistema simbólico común eso es la cultura si hubo necesidad de hacer un parche jurídico económico para garantizar esto en algún momento está bien es ley como ley la obedecemos y la discutimos así como cuando el rey mandaba un decreto y el adelantado se lo ponía sobre la cabeza y decía obedezco pero no cumplo me parece que estamos en una situación de crisis que de alguna forma debemos resolver y otra vez reconozco la absoluta legitimidad de que cada cual viva de su trabajo el cada cual viva de su trabajo no importa necesariamente situaciones de privilegio en particular privilegio para los intermediarios parasitarios vos sabés que en el negocio de la música lo que llega a los bolsillos de los músicos es entre el 4 y el 6 y medio por ciento depende el poder de la negociación de cada artista a Luis Miguel llega mucho más porque también está mucho más parado a las bandas que están consagradas llegan mucho más pero también hay que entender que esto también de hecho yo estoy acá por una crítica que hice en Facebook a un gráfico que se había puesto de internet tampoco es verdad que el 85% va a la discográfica hay que saber que bueno yo soy víctima pero digamos no no la cadena de intermediación se lleva el 95% del precio de venta no es un 95% al músico le va entre un 8 y un 15% la cifra que te estoy dando es de la industria discográfica de Canadá que normalmente no suele achicar las cifras en favor en cada cuadro pero igual digamos si es 8% o es 5% es verdad que es una fracción chiquita ahora no te olvides que en un disco labura un montón de gente o sea labura gente o sea hay distribución está el empleado de Musimundo está el chabón que manejó el camión que lo llevó a Musimundo después está el chabón que fabricó son inútiles no no son inútiles no son inútiles ¿por qué son inútiles? ¿por qué son inútiles? son el laburo de ellos va mirando como el tuyo como el mío loco el chabón del chabón que llegó al disco pero eso es inútil es inútil en términos de la creación del producto me parece un nota de respeto absoluta decir que es inútil en la cadena de la música porque no es así me parece que está mal yo si me dejo quizás no 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 porque también hay unos estudios de grabación con un chabón que estuvo o sea que se educó durante años con un ingeniero con un chabón que mezcla con un técnico de batería o sea usted no sabe la cantidad de gente que labura en hacer un disco la cantidad de horas de esfuerzo o sea no es simplemente tipo el no hay un montón hay un montón de intermediarios voy a hacer una pequeña observación como abogado ven como se transpolan los planos ya no hablamos si es legal o ilegal estamos hablando si es un buen negocio o un mal negocio son cosas distintas son cosas distintas no se me parece a mí usted viviera un poco atención del mundo de la música para volver un poco apropiadamente la historia tan intangible y me gustaría que pensemos en los usuarios ¿qué pasa? estamos hablando de la discográfica de la seguridad de los negocios pero no estamos hablando de el usuario último y los beneficios que trae el populace en la sociedad en la información de la autófra en la sociedad donde el conocimiento se excluye estamos pensando de censurar ¿de qué estamos hablando? yo lo que te puedo decir de eso es que yo vine acá con una expectativa de pensar bueno, a ver discutamos la ley de sopa ¿qué hay? lo que tú estudias de la ley de arroquedad intelectual pero pensamos también desde la sociedad de la educación ¿qué pasa si nos ponemos a censurar? ¿qué pasa con la gente que no tiene el poder el dinero y el acceso a eso? me parece que ahí está la ley de la discusión como pensar como súper inocente hay dueños de internet o sea lo que pasa es que es como un multiplex es claro hay después censurar que está en un cerro el Baha'i o sea hay dueños no es un mundo anártico bueno, se llama gobierno en la web esto, ¿no? es muy me parece que corramos un poquito del mundo de la música para pensar cosas como mucho más me parece que como más heavy ¿qué pasa con todo esto? una cosa que habré un tipo bueno agregamos discriminación una cosa es realmente la libertad de expresión y otra cosa ok bueno volvamos a ese dejo ahí está el nudo de limar esa diferencia pero por si llegamos a un a un debate mucho más rico de si el business la música y yo qué sé yo pregunto si uno no puede bajarse las películas gratis ¿en qué ve herido su derecho de expresión? porque para mí no estamos hablando de lo mismo sí, pero digamos si me compro un disco voy a ver si me lo compre si quiero copiarlo para pasárselo a mi amigo por correo ¿cuál es el problema? que yo se lo pase a mi amigo y mi amigo se lo pase a otro amigo y este amigo a otro amigo y que no se cree un sitio tipo Taringa y que no está pensado para eso fíjate que el fallo de Taringa justamente dice yo voy a procesar a estos tres tipos como partícipes porque facilitan con su sitio que suban y bajen pero el fallo que lo dice los autores de delitos son los que suben y bajen pero bueno no tenemos como lo vamos a perseguir qué sé yo un sarasa porque no lo dice muy claro porque en realidad puede decir lo que se llama adecuación social del hecho del derecho penal vamos medio mundo a la parte porque yo quiero decir algo hoy vivimos un momento económico tecnológico que para los que nos gusta la música es ideal porque digamos se produce un montón de música la música está accesible para bajársela creo que la gente escucha música más que nunca todo el tiempo estamos bajando está buenísimo yo bajo música está todo bien yo bajo música yo bajo música o sea ¿qué pasa? le digo qué pasa es un punto es lo que en economía llamamos un punto de equilibrio inestable no se puede mantener esto es un punto hoy digamos si no hay digamos si no hay una despensa mínima si todo el mundo todo el mundo baja música y nadie compra discos y nadie baja música digamos de manera legal quiebra todo ¿me explico? o sea ya para todos los que piensan ahora hacen bocha de guita eran cinco son tres no son cuatro son tres ahora Emmys acaba de vender le acaba de comprar Universal la parte de decorástica y la parte de historias y vendió Sony son tres y no es porque le barre bien porque Emmys está refundida mirá es un tema económico y es lo mismo que pasa con cualquier crisis económica histórica digamos hubo un cambio tecnológico importante que hace que todo tiemble si hay cinco grandes corporaciones que van a caer porque no están a la altura de las circunstancias que caigan bueno entonces lo que nosotros tenemos que entender es en este punto y volviendo a lo que decían ellos de lo que es el derecho a la información ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios y como autores para salir de este momento y para poder movernos de la crisis y hacia un modelo nuevo que funcione ya no tanto económicamente solo como es lo que está pasando ahora sino con algo que tiene más que ver con el compartir información el que la información pueda correr libremente hacia la gente que quizás de otro modo no puede acceder está buenísimo volvamos a eso porque el problema de las leyes de propiedad intelectual es que no están pensando ni en los autores ni en los usuarios finales piensan en los editores y los editores son justamente los que están cayendo ahora entonces la discusión tiene que moverse y ver ¿cómo hacemos para acceder? crédito parcial legalmente en parte tenés razón en parte de la legislación o sea está digamos evidentemente los músicos no son los que hacen lobby para que se crean las leyes son las corporaciones estamos de acuerdo ahora ¿vos qué te gusta la música? decime la banda que te gusta me gusta Radiohead Radiohead que compré el último vinilo porque me bajé el disco de MP3 y les compré el vinilo porque me gusta y porque tuve la tarde y yo voy conmigo si es la gente que se gustan en los discos de Radiohead yo les comento lo que vale hacer un disco de Radiohead si los chabones bueno ahora son Radiohead están ahí arriba pueden agarrar regalar todo lo que quieran los cobraron un centavo más en su vida van a ser rico siempre pero digamos el desarrollo Radiohead se convirtió en Radiohead porque tiene un disco con unas obras de la puta madre y sonaban de la puta madre estaban buenísimos ahora esos discos y también hubo un desarrollo de marketing y guita puesta violenta entonces Radiohead nunca hubiera sido Radiohead si no hubiera tenido mosca a mi me encantan los Chili Peppers el mejor disco los Chili Peppers no ayuda a ser magic para mi lo grabaron tipo onda aquí hay una mansión lo grabaron con Rick Rubin se gastaron un montón de guita en ese disco ¿entendés? yo quisiera desviar un momento la cuestión respecto al tema de la música que es particularmente interesante tal vez algún día tendríamos que dar un tema de eso cuando termines ¿puedo decir algo? no, no, no lo que pasa es que hubo un encuentro y en la palabra de ella vos también querés después no, no, no era algo que le quería comentar a Ricardo respecto a la libertad de expresión la extensión la extensión de los plazos en el 2009 por una modificatoria de la 11723 que extendió los plazos de protección para productores fonográficos e intérpretes a 70 años eso tiene efecto retroactivo sobre obras que vos hayas creado que hayas modificado a partir de cosas que existían en el dominio público y por lo tanto es atentatorio de la libertad de expresión porque yo tengo que dejar una obra cayó en el dominio público ¿sí? el dominio privado se extendió por una ley que tiene efecto retroactivo si yo utilicé esa obra en el intermedio mientras permanecía en el dominio público para crear una obra nueva ahora debo pagar derechos por ella y eso atenta a nuestra libertad de expresión me suena más a un juicio como vos lo explicás el juicio casi lo tenés ganado te digo porque si vos hiciste uso cuando era libre y después quieres hacerlo retroactivamente para mí no puede pero curiosamente casi las únicas leyes retroactivas que existen en nuestros sistemas jurídicos son las distintas propiedades de esto primero les cuento quién soy para que sepan de qué lado viene la opinión soy licenciada en bibliotecología y documentación soy presidente de la subcomisión de propiedad intelectual de la asociación de biblioteca y educador de la República Argentina y estoy en el segundo año en la maestría de propiedad intelectual en Flaxo a mí me gusta mucho como el doctor Raffo suele conocer sus charlas haciendo la diferencia entre la propiedad física y la intelectual y cuenta que cuando al principio se reguló la propiedad física sobre un lote de terreno mi propiedad era hasta el infinito y me salió cuando llegó la aeronáutica dijeron oh señor ¿qué está pasando por el reino de mi terreno? bueno se tuvo que adecuar la legislación para que los aviones pudieran pasar ahora se tiene que modificar la legislación para que pase internet y yo lo que veo que acá lo que está en riesgo es un modelo de negocio del editor que cuando surgió era imprescindible y ya no porque la tecnología lo reemplazó entonces yo lo que veo acá es que justamente nadie está contra el autor hasta el tema inclusive son los terribles contratos que los autores firman con sus editores y son ellos los que ahora se ven amenazados les cuento un comentario a lo que dijo la doctora el tema de cadra el tema de la fotocopia nosotros hace dos años ingresamos en el proyecto de ley para modificar la 11.723 para crear excepciones a favor de las bibliotecas porque la copia académica en este país no existe la copia privada tampoco bueno esto cayó lo tenemos que volver a ingresar porque ¿qué pasa con la 11.723? sigue vigente porque es muy amplia entonces sigue siendo paraguas para todo la historia por ejemplo les va a causar mucha gracia yo en mi biblioteca tengo un catálogo en internet quise digitalizar los índices de los libros y que acompañaran a cada registro no puedo no puedo no solo la 11.723 ahora está la 25.446 más llamada ley de fomento del libro y la lectura por esa ley yo le tengo que pedir permiso al autor y al editor pero por eso tiene que haber alguna manera regular mis hijos son músicos es lo que les cuesta grabar ellos comprar cuerdas sé cómo es el tema el tema es que el modelo de negocio cambió hay una sociedad que tiene que tener derecho a la información me parece una locura disculpen lo pienso yo que los hijos se sigan beneficiando 80 años por la obra de un autor y me parece terrible que toda la sociedad no, la sociedad no, los editores se movilicen cuando algo va a entrar a dominio público la cosa más terrible que después pasar una hora parece que es que hasta dominio público y ahí entonces ojo que va a caer la comporcita ojo que va a caer aquello encima tenemos dominio público pagante ya que de público nada nada más ya el convenio del fondo bueno yo llegué un poco tarde pero traté de ponerme a tono la discusión y me parece que hay una cosa que entiendo que no se ha puesto sobre la mesa todavía acá la compañera hablaba de un modelo de negocios en crisis yo creo que evidentemente es así ahora creo que hay un lugar en donde todavía no se está poniendo la mirada todos pensamos que el negocio de la cultura se está reduciendo en términos económicos que hay algo que está achicándose y yo creo que eso no es así y que de hecho creo que el negocio está creciendo y está creciendo ¿por qué? entre otras cosas porque ha aparecido un nuevo jugador que son las empresas de telecomunicaciones las empresas que proveen internet porque las empresas que proveen internet venden un acceso a la infinidad del conocimiento ¿por qué todos nosotros estamos dispuestos a pagar un abono entre 100 y 150 pesos por mes para tener banda ancha en casa porque leemos los diarios porque nos bajamos música porque vemos películas en vivo si todo eso desapareciera el negocio de internet se reduciría significativamente uno va a hacer una estimación muy aproximada en la Argentina quizás que se pagan alrededor de 10.000 millones de pesos por año de internet entonces yo creo que estamos poniendo el ojo en el lugar erróneo primero si hablamos de piratas caracterizando a gente que se baja discos de internet la gente no es pirata tiene voluntad de pago todos pagamos un acceso a internet que probablemente si uno suma los 12 meses por año sea mucho más de lo que gastábamos en discos libros o sea estamos poniendo un montón de plata para acceder a la cultura entonces me parece que estamos cerrando si pensamos que hay piratas estamos cerrando si pensamos que la torta se achicó y estamos todo el tiempo tirando una manta chiquita hay que mirar otro lugar los que me parece que tienen que empezar a hacer un aporte para sostener la cultura los discos caros que hace Rebio y garantizar una accesibilidad masiva porque de hecho también tenemos que pensar en eso tenemos que empezar a mirar a las empresas de telecomunicaciones que nadie las pone en la escena los tipos se hacen los distraídos pasan y bueno se llevan la parte del león sin que nadie los ponga en el sentido de la escena y creo que hay una cosa más que tiene que ver con algo que en algún momento plantearon que daba los derechos creo que hay un problema en todas estas leyes SOPAT etc que es que se produce un acuerdo una alianza entre sectores de la industria cultural y sectores políticos profundamente conservadores que están preocupados por la libre circulación de información en internet y que entonces están dispuestos a revisar todo lo que nosotros decimos y todo lo que nosotros hacemos con el argumento que algo de todo eso puede estar violando algún derecho y eso es tremendamente peligroso tremendamente peligroso ese acuerdo entre industria cultural y política conservadora me parece que hay que denunciarlo rápidamente porque si no vamos o sea vamos a una sociedad problematizada donde todo lo que digamos va a pasar por ahí si todo el mundo lo puede ver vamos fregados me parece una intervención tuya y el micrófono de la compañera aquí adelante ahí estamos hace ya bastante tiempo por digamos el compañero y el amigo que tenemos en la mesa nos estamos limitando a hablar de música ¿sí? y nos estamos olvidando de demás contenidos si se quiere audiovisual como son en las películas en donde a lo mejor el músico la banda tal puede decir yo comparto todo no me importa nada sea o no sea famoso vivo del recital de la esquina o del estadio tal sin embargo de lo que nos estamos olvidando independientemente de que Hollywood concentra la industria y todo lo que podemos agregar a eso es de una película digamos creo que ninguno de los que están en esta sala a lo mejor hubiera podido ver Harry Potter o hubiera podido ver la novicia rebelde o Tommy Jerry cuando eran más chiquititos digo seamos sinceros a esta gente que durante años 50, 80 lo que sea dominó vino internando pasó por arriba puede ser podemos discutir el modelo de negocios y ver si se hay que adaptar la ley o lo que fuere pero también es cierto que a ellos les está jugando una mala pasada todo esto y obviamente que se quieren agarrar de aquello de lo que viven y como dice él si un estudio de graduación sale algunos miles de pesos y seguramente muchos ¿cuánto puede valer un estudio de cine? y digo insisto ¿quién quiere regalar y tirar al aire 50 millones de dólares? yo no los tengo y si los tuviera no sé si los quiero regalar y a lo mejor en una película sale eso o sale menos y al actor le pagan no tengo ni idea pero digo no nos quedemos solamente en la música porque también tenemos que agregar lo que en su momento se discutió con los libros como viven ya planteando la doctora las fotocopias estamos en la música pero también hablemos del cine ¿sí? porque evidentemente a ellos también les pega y les pega mucho quiero decir algo que vos acordaste y coincido 100% con vos y es que evidentemente a esta internet 2.0 como se llame la hacemos todos gracias a todos esos señores que nos interconectan y nos dan el soporte llamados y requieren ISPs o proveedores de servicios sean telefónicas no sean telefónicas lo que sea meto también si querés a los buscadores en el medio y digo desde hace un tiempo que se viene discutiendo en el mundo el mundo ya lo resolvió cuando digo el mundo digo Europa Estados Unidos si quieren y nosotros acá en Argentina ¿sí? estamos todavía viendo si vamos a regular o no a los ISPs y todo este tipo de cuestiones les aseguro como abogado digamos que tribunales está lleno de demandas cuando digo está lleno de demandas está lleno de demandas porque no tenemos una ley que regule cómo se debe la palabra controlar suena feísima pero cómo se puede regular a estos señores ¿sí? que me dan el acceso que me dan la plataforma mediante la cual yo me conecto con vos o con quien sea y ellos dicen no, no yo no hago nada ¿sí? yo no tengo nada que ver y si de algún modo lo llegás a encontrar te dicen no, bueno pero andate a Estados Unidos porque mis términos y condiciones son en San Francisco Bay o como sea y vos desde acá no vas a ir a San Francisco y estoy hablando de, como digo de los buscadores de las redes sociales 850 millones de personas que se interconectan Twitter con no sé cuántos Google, etcétera etcétera ¿no? de paso ustedes saben que en un par de días cambian las políticas de privacidad de Google ¿no? yo el otro día tiré un tweet y tiro esto como para ir cerrando y digo y a lo mejor Enrique se engancha acá y volvemos a discutir digo nos preocupa mucho que la tarjeta sube ¿sí? porque nos van a hacer el traqueo de nuestros viajes en colectivo o en subte y digo muchachos y muchachas si nos preocupa el traqueo no llevamos nada a internet porque todo absolutamente todo lo que está subiendo internet es traqueable hace una semana y media dos señores de Londres se fueron a Estados Unidos y dijeron vamos a quemar América y los agarraron al aeropuerto de Londres y dijeron me parece que escribiste un tweet un poco complicado vení y los pusieron a un avión y los mandaron a Londres y no vuelven más a Estados Unidos ¿sí? y los pusieron en Twitter entonces digo tampoco nos creamos esto que es lo que yo decía al principio de que los medios los periodistas digo veamos las cosas como son ¿sí? cualquiera de nosotros que tiene una cuenta una roba algo que no sea de la empresa y la empresa también nos están controlando los mails nos están viendo absolutamente todo la verdad que alguien sepa si yo me tomo el subte en 9 de julio y me bajo en Plaza Italia puede ser que me preocupe pero me preocuparía por todo lo demás que está pasando del otro lado de la pantalla cuando yo hago enter, 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 enter y ¿sí? es muy interesante porque da ganas de responder a todo ¿no? o sea pero quiero empezar por César porque soy colega yo no soy músico pero soy gestor cultural y me parece que quiero decir esto para enganchar justamente con lo que decía él y con lo que decía el compañero András que esto es un problema ya no de modelos de negocio es un problema ideológico y un problema ideológico significa que tiene mucho miedo el capitalismo de seguir perdiendo lo que sigue perdiendo que estemos dando esta discusión en el medio de la caída simulada o no de los de los modelos económicos de Europa de las crisis que se están viviendo en Estados Unidos etcétera etcétera no es casual me parece no podemos evitar pensar este 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 debate en un contexto mundial en donde los modelos están cambiando y César te invito a que no tengas miedo porque como gestores culturales tenemos un montón para hacer yo como digamos yo soy uno de pertenece a este centro cultural y programo en la sala publicidad de aquí abajo de la planta baja trabajo todos los días de mi vida con músicos independientes que trabajan todos los días de su vida como vos seguramente también por crear porque crear no lo vemos como una necesidad económica más allá de que nos paguen el ticket el público que es al único que apelamos a que nos financie el público entonces lo que acá tenemos que hacer que trabajamos con cultura o con arte o con música porque digo el negocio de los libros me excede y del arte histórico me excede y demás es ser lo más inteligentes y lo más creativos posibles o sea volvemos a la génesis de nuestra tarea que es ser creativos para tratar de que el público siga siendo aquel que nos financie no ya desde la venta de un disco porque eso fue una fantasía que nos metió el sistema el sistema capitalista a partir de sus corporaciones sino desde el financiamiento por otro lado por aquellos lados que tenemos que inventar que probablemente sean los conciertos que probablemente sea la venta de internet a través de banca o poder vender un disco poniéndole el precio invitando a la gente que ponga el precio de él digo en la medida en que seamos originales y seamos creativos vamos a poder encontrar nuestras formas de sustentabilidad ¿sí? eso por un lado que le iba a decir por otro lado quería preguntarles algo que largó el compañero y que él sigue hablando me interesaría preguntarles qué piensa sobre todo Enrique también porque me parece que es cierto con cierta afinidad en lo que está hablando qué piensa sobre los servidores y sobre los pagos de derechos de autor por parte de los servidores no por parte de los buscadores o de las plataformas sino de los servidores hablo de PIDI hablo de Telecentro hablo de etcétera etcétera porque digo justamente las publicidades de PIDI de Telecentro y demás dicen bajate todo acá está todo en el cine más allá de que después exista el videoclub online etcétera nada de eso hasta donde tengo entendido para el derecho de autor más allá de el Google App dentro de tu video de YouTube que es tan fácil de hacer porque lo podés hacer y digo muchos colegas nuestros lo están haciendo tal vez cobran 5 dólares al año porque la navegación de esos de esos de esos videos no es tan alta como para la tanta exposición porque no pero perdón yo no es pobreza no está mal ganar dinero yo no estoy diciendo eso tampoco yo no estoy diciendo que hay nuevas alternativas de monetización del arte que no podemos seguir pensando que el sistema no pero dejarlo ser si el chavos es que bajar en primera si yo quiero agarrar y dejar en primera inventarles mi disco no 40 a 100 pesos dejame ir y dejarlo ser no más que no y vos querés hablar yo quiero agarrar ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? con mi disco mi disco va a estar grabado en un estudio de 500 mil dólares o 5 palos verdes va a sonar el triple mejor que el tuyo ¿entendés? hay que ver si lo que está dentro ¿cómo? yo creo que lo que va a estar pero aunque te saque que va a pasar aunque te lo baje gratis a mi me da que va a estar probablemente te va a estar digamos mucha gente se va a quedar mi disco que el de él gratis y todo porque esto va a ser arregloso es como una idea de subestimar la 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 es una sensación creativa por parte del público el público no consume porque sí consume porque se siente conmovida por la obra de arte no y también puede ser a veces sí o a veces te conmueve vamos a seguir perfecto digo vos querés ser Shakira porque lo que planteas es ese modelo no yo planteo chicos que de tipo lepí o sea cada uno haga lo que quiera hacer no Shakira yo planteo yo quiero agarrar y quiero que mi obra vos que querés vos sos músico bueno pero digamos los que son músicos que quieren quieren luego sus obras grabarlas con los mejores productores en el mejor estudio ¿quién eres? ahí diciendo yo trabajo músicos que quieran expresarse si pero digamos pero expresas mejor cuando grabas con un micrófono mejor cuando digamos trabajas con un chabón con el dedo y te quiero así grabas mejor con un montón de plugins y de software libre que te permite ahora grabación un disco te paso un aviso cortito en general las encuestas de piratería indican que la mayor cantidad de los temas pirateados son los top 10 exactamente entonces no es que no estamos subestimando al público el público consume determinadas cosas pero aparte quiero que pase esto pero si está perdiendo plata volvemos otra vez a antes que es el editor ¿sabes qué va a pasar? no es el artista me ha pedido otra cosa suponete esto que decimos tipo el loco ahora bajamos todos gratis no hay manera de vender música ¿sabes qué va a pasar? el negocio como está pasando ahora ya sea el negocio musical está pasando el show en vivo porque está pasando lo que deja más guita que es el show en vivo entonces ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? el capital si vamos a decir en términos de capitalismo el capital va a agarrar y va también a poner un montón de mosca en desarrollar actos ya no para vender discos si no pasa yo en vivo entonces de repente los que trancen con eso van a agarrar y van a ser superestrellas porque van a estar en toda la tapa de revista van a estar la carta de revista entonces pidamos que el usuario por ejemplo por cada roger water que venga que le pague artistas nacionales me parece perfecto eso lo tenemos que piamos no la percepción de la circulación de los materiales me parece perfecto ese es un incentivo al desarrollo de la industria local me parece perfecto que haya cuotas en la radio para que haya desarrollo de la industria local me parece barro lo que es existe la payola digo existe hace 120 la payola no existe la payola no existe ese fondo ese fondo de guita ¿de dónde va a salir? ¿qué fondo de guita? el que están para el incentivo el productor argentino alguien la va a poner o la ponés vos con los impuestos o se la descontás a la discográfica cuando cobras el dinero lo gira cobrar un carro al productor local que trae y hace nueve conciertos eso ocurre ocupando la agenda cultural de toda la ciudad de Buenos Aires y el centimetraje de los diarios de comunicación en donde no podés si sos artista independiente bajo ningún aspecto salir porque lo que va a transmitir un periodista es mira, tengo todo cubierto con Roger Water y tu recuerdo va a ser ¿cómo puede ser que te has cubierto con Roger Water si ya está todo vendido? ocurre, ocurre y te digo te digo algo más en la Argentina ni siquiera hay payola o sea no, no hay porque ni siquiera porque en otros países ya existe pero acá si vos tenés 30 mil pesos sos artista independiente y vas a un multimedio y si tengo 30 lucas para asolar en la radio no te los van a asistar ¿sabés por qué no? porque lo tienen cubierto Universal, Sony no, ¿sabés por qué? porque el negocio de la radio es el rating es la venta de publicidad y los tipos no van a jugarse nunca por un artista independiente porque dice te pondría a vos pero prefiero poner a Shakira que me asegura un rating ¿entendés? y me asegura cierta capacidad de cierta audiencia y mi segundo y mi ingreso vale eso por eso me payola ¿entendés? yo te digo que sí yo fui con plata pasame el disco hermano no puedo te dice pero no por Sony no por esto sino porque los tipos pueden decir ¿sabés qué pasa? ¿sabés cuál es el ingreso de la radio? personal fralga eso es la publicidad y los pibes quieren mantener la audiencia y no pueden jugársela por contenidos independientes porque tienen el riesgo tienen el riesgo de la payola la colma así literalmente que ya existe en cubierta disfrazada de otra cosa existe me parece que estamos entrando demasiado en detalle en una cosa que a mí me apasiona por otra parte ver cómo funcionan estos negocios basados en uno porque la mayoría de las cosas que hemos hablado como decía don Carlitos todo lo que es sólido se disuelve en el aire cosas que han ido disolviendo ahora me parece que en muchos casos involuntariamente cada uno de nosotros ha incurrido en un error fundamental hemos dicho reiteradamente aquí en el panel en el público porque el que pierde plata es una esposa muy arriesgada el que pierde plata y Universal dirá hemos perdido 62.347 millones de dólares por lo que dijo que no hemos vendido mentira no se hubieran vendido jamás suponiendo que cada uno los hubiese pagado el changuito que se bajó de un disco y Universal en Gambia donde el salario medio 20 euros no lo hubieran podido comprar en la puta vida entonces paremos con la mentira de las industrias culturales pierden plata las industrias culturales dejan de ganar su expectativa de ganancia expectativa de ganancia que tiene que ver con el creciente hambre del capital entonces la cuestión de fondos si ustedes me disculpan es muy difícil de resolver en un contexto de un capitalismo postindustrial donde la expropiación ya no se produce sobre los bienes físicos sino sobre los bienes intelectuales que podemos encontrar alguna digamos algún control de daños mientras tanto es cierto y me parece que aquí estamos haciendo el esfuerzo más honesto posible en ese sentido pero la cuestión de fondos no tiene solución porque la cuestión de fondos se llama capitalismo pero ustedes saben que en Europa hay una directiva que el préstamo inter bibliotecario es objeto de canon claro lo tienen que pagar para el canon que yo veo que está atacando desde distintas distintas ¿desde cuándo se va a cobrar un canon por un préstamo inter bibliotecario? yo creo que digo la cuestión de fondo de esta es justamente un poco lo que hablaba antes es el tema de los bienes culturales y el riesgo o sea hay tanto riesgo y tanto digamos y tanta inversión inicial necesaria para hacer los prototipos que son las cosas que eso lleva a la concentración y lleva que vos necesites digamos capital hace falta guita también para bancar todo o sea hace falta guita para bancar los discos que valen mal que va mal o sea es verdad tiene razón rique mientras digamos perdón en esta agroja la humana capital me gustaría hacer un aporte abriendo un poco también el panorama porque estamos todo el tiempo hablando de la industria del entretenimiento ya sea música o películas y hay muchísimo más contenido que se baja a internet que no es parte del entretenimiento y lo digo desde mi situación ¿no? a ver yo también es por nada pero digamos si la música o las películas son entretenimiento o no esto me ha gustado lo digo de parte del usuario ¿no? porque parece que o sea me parece que hay una connotación acá que es yo me bajo una película para verla el viernes a la noche con un amigo o lo que sea hay otra cuestión acá de los contenidos que se bajan de internet yo particularmente yo soy diseñador yo me desarrollé desde el principio a la actualidad y trabajo gracias y lo voy a decir porque es la realidad a que me bajé los programas de internet y porque veo tutoriales en internet que lo sube gente que no busca ganar plata o a lo mejor lo ganará con publicidad no sé hay otras maneras y a ver y de la misma manera uno va a cualquier universidad de diseño de lo que sea y afuera de la universidad se venden los programas por nada para quien no tiene el conocimiento para bajarlo en internet entonces vos hablás de los técnicos que trabajan en la industria y de etcétera etcétera y toda la cadena productiva que hay y yo como parte de una cadena productiva te digo que yo me beneficie mucho desde lo personal no desde lo económico si bien no era trabajo de esto pero o sea cualquiera aprende a usar un programa porque tiene la capacidad de bajarlo digamos estoy de acuerdo sobre todo en un país como el nuestro que es periférico en el cual el acceso a esos programas es mucho más prohibitivo por el nivel de ingresos que tenemos y todo que otro estoy de acuerdo y estoy de acuerdo que también la circulación de la música también tiene está bien la música ya lo entendí perfecto pero esto agarra a todos no es realmente no es lo que sé yo también cuando la música circula libremente también obviamente vos te agateas más de música y también eso te enriquece mucho más ¿entendés lo que quiero decir? está bien estoy de acuerdo con vos que también está re bueno que también es eso pero todo se sierra que se fue en lo económico yo lo que te estoy diciendo te estoy hablando de una capacidad de uno de si yo era el capitalismo tampoco había puesto yo ¿entendés? está bien perfecto y vos te esperías con él no sé bueno genial no estoy hablando de que exista no sé que está el capitalismo estoy hablando de que hay dos formas de alternativas adobe no se va a fundir porque yo me bajo no me bajo el programa esperame dejame terminar hay software libre está bien perfecto de todas maneras perfecto está bien existe la alternativa de software libre de todas maneras cuando una empresa empieza a lucrar con el trabajo porque un trabajador digamos nunca se va a llenar de plata la empresa a lo mejor empieza a lucrar ahí si viene adobe y se le pone encima le dice pagame porque está lucrando con esto lo cual me parece más razonable porque estoy agarrando una empresa que factura bastante pero agarrar una persona que se forma no sé yo quiero decir algo acá siguiendo tu línea nosotros nos agarramos contra los gigantes que concentran es muy fácil agarrarse contra los estudios de Hollywood y no quiero pelearme con Facebook ni con Google ni con Twitter pero digo ¿por qué no nos dan el código fuente? y es de todos ¿por qué Google no comparte el algoritmo? ¿por qué no? te digo ¿por qué no? te llevo al extremo ¿por qué vale que yo digamos circule libremente por la cultura contenidos musicales audiovisuales y ¿por qué Google que en el apagón del no sé cuánto de enero dijo sí vamos jugamos todos contra sopa y pipa y después dijo y ¿sabes qué? desde el punto de vista capitalismo si yo me quedo un día fuera de línea pierdo millones de dólares entonces ¿sabes qué? no voy apoyo ojo a full apoyo en contra de sopa y pipa pero yo sigo pero yo sigo en línea entonces digo digamos que a los muchachos de Google dame el algoritmo o a Facebook al muchacho que ahora vale 100 millones de dólares ¿por qué no me hace el código fuente como programaste en Harvard? si todo es de todos digo no me parece que la discusión tenga que terminar en esa línea hace miles de años que se viene discutiendo el derecho de propiedad Enrique dice el derecho de propiedad físico o si querés el bien inmueble medio como que la discusión ya está ya está agotada estamos discutiendo hace ciento y pico doscientos años el tema de él la propiedad intelectual esto que está medio como en el aire y no sabemos bien ¿sí? la famosa idea que decía él si yo la pongo en algo físico la idea se transforma en algo y sobre eso lo protejo que es un poco lo que decía la idea allá arriba no la puedo proteger pero digo ¿es necesario llegar al extremo tal? me parece que no y también lo dice Ricardo digo ¿qué tiene de malo que alguien yo entiendo tu punto me parece perdóname pero entiendo el punto de que en algún punto algún acceso digamos a herramientas de propiedad intelectual son digamos son incluso un beneficio para la sociedad porque es verdad ¿cuánta gente o sea cuánta gente no habría aprendido computación si no hubiéramos truchado Windows alguna vez o sea entiendo eso el fabricante o sea Adobe también lo sabe eso incluso ellos recontemplan dentro de su plan de negocio mira esto la verdad ya piratear así y ya está y la verdad es que Adobe no te persigue a vos si vos tenés el potencial trucho ¿entendés? persigue cuando hay como decís vos una empresa grosa bueno pero cuando se dan me bajan los sitios yo creo que digamos perdón vamos a perdón pero es mi momento no puedo hacer papel ahora tengo que limitar absolutamente por supuesto con mucho gusto la palabra el compañero la compañera y cerramos la lista de oradores de parte del público un poquito del remate de los panelistas y nos vamos todos bajando una pregunta para contar ¿cómo es tu nombre? Carlos me parece que la pegó con los pasos yo opino lo mismo que él perfecto la otra lista lo decía la tiene no realmente opino lo mismo que él o sea yo creo que si está nos ponemos a debatir el porqué y porqué condenar a las personas a perseguir es porque todavía no tenemos la cabeza suficiente para decir en el caso de la música buscamos alguna vez una persona con cabeza dijo ¿por qué no hacemos una página como Mercado Libre y hacemos venta de barata de garage hoy por hoy cuántos están forrando en plata los tipos en el caso de la música de las películas no es lo mismo ir a grabar una película de cine que ir a bajarte y verla en el video de tu casa por esto hay de cine por esto hay de teorías por eso mismo bueno es lo mismo tenerlo comprado el CD en un segundo porque cuando vos compraste el CD en un segundo tenés el holograma tenés el todo la o sea el chip por la mercancía mismo tenés en algunos casos como por ejemplo para chicos que no he visto porque tengo hijos te vas a comprar te compras el CD no me acuerdo lo que está de moda ahora te metés en la página con un código y te dan acceso a regalos marketing merchandising bla 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 hoy por hoy los músicos están saliendo a hacer recitales en vivo todo el tiempo cosa que antes era wow llega Luis Miguel llega fulano de tal una vez al año hoy por hoy lo tenemos tres veces mínimo en el año Roger Waters dos veces en el año y así otros más perdón a eso me apunto es que no tenemos la cabeza suficiente como él decía para cambiar lo que hasta ahora venimos haciendo en el mercado eso hay que cambiar mejorar y buscar las alternativas para que esto funcione ¿la compañera? ¿coy sin huevo y sin el micrófono? no, con el micrófono por la grabación por favor se graba bien no, lo que quería voy a volver sobre lo mismo pero me parece que hay que entender que el poder lo tenemos nosotros como usuarios y también como autores y que hay leyes que se ajustan a las legislaciones de copyright que son las leyes del copilet que justamente lo que hacen es darle al autor la posibilidad de elegir qué tipo de de cosa compartida va a ser con su obra si quiere que pueda haber o no obras derivadas si le interesa que la gente lo pueda compartir libremente si le interesa que lo puedan compartir libremente pero no para cosas comerciales entonces me parece que déjame terminar me parece que lo que por ahí hay que entender es que venimos todos viviendo en una ética del copyright y la tenemos todos adentro y a todos nos cierra porque es lo que hay porque es lo legal y qué sé yo no es lo único y empezar a pensar en licenciar cosas por creative commons por ejemplo es algo muy fácil es algo que todos podemos hacer y donde tenemos un montón de libertad para decidir hasta dónde queremos y de qué modo queremos compartir las cosas que hacemos y eso no nos va a privar de ganar plata con eso yo estoy de acuerdo en que la gente puede lucrar con lo que hace me parece que está bien me parece que eso no es tema de discusión creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo en que la gente viva de lo que hace y también creo que todos estamos de acuerdo en que uno como consumidor paga por las cosas que le parece que están buenas paga para que su artista pueda seguir grabando discos y seguir sacando discos y lo va a ver en vivo y compra libros cada vez que puede y cuando no puede no puede lo hace de otro modo digamos pero entendamos que tenemos otras posibilidades y que no se trata solamente de estar en la industria y estamos nosotros y es una re pelea y vamos a perder coincido una cosita es cierto que tenés otras posibilidades no te estoy viendo ahí y vos decidís tu posibilidad un poco lo que estamos diciendo también es hay otros que a lo mejor no deciden lo que vos querés decidir y por lo menos con el sistema vigente parecería que sus conductas son reprochables por lo menos frente a la ley no sé si socialmente moralmente será otra cosa entonces digo vos elegís lo que quieras está perfecto pero a lo mejor hay gente que ha elegido otra cosa y ahí es donde decís bueno uno elige una cosa uno elige otra no tenés por qué trasladar el yo quiero compartir todo al señor que está en la esquina que a lo mejor no y a lo mejor ese tipo tiene la expectativa de que vos le pagues algo o la expectativa de ganar un mango o lo que sea si efectivamente la concibió la pensó así tuvo su idea no sé lo que sea entonces digo es perfectamente defendible y yo te recontra respeto lo que vos decís pero también hay que de algún modo entender o respetar aquel si querés viejo dinosaurio retro que puede pensar otra cosa porque finalmente en este mundo estamos todos y en internet como dije al principio nos conectamos todos nosotros vos pensás de una manera yo defiendo otra cosa o yo pienso otra cosa vos no digo vos hay personas que suben todas las fotos de sus hijos y no sé cuánto y las ponen a disposición de todo el mundo a mí me parece una locura una locura porque son menores de edad y porque hay redes de pedofilia y bueno se va de la discusión entonces digo cada cual se maneja como sea lo importante me parece que en un debate más es yo te entiendo a vos vos me entendés a mí y sobre eso podemos construir algunas palabras como para cerrar ¿no? me parece que vos querés decir alguna cosa yo creo que por esto es la música nunca nos vimos nada me parece que que fue de claro y nada me parece que estaría buenísimo que encontremos otros modelos ojalá hubiera otros modelos en los cuales digamos existan incentivos para que los músicos puedan seguir grabando puedan seguir tocando puedan seguir creando hasta ahora lo que tenemos es esto o sea y creo que nada que tampoco fue tan mal o sea tampoco estuvo bueno no sé la vida o sea no sé estuvo bueno digamos todo lo que pasó todo lo que todo lo que se generó el catálogo histórico que hay de música hoy por hoy digamos eso tuvo que ver con digamos con un esquema capitalista si se quiere este basado en el copyright ojalá ojalá podamos encontrar otro que sea no sé más flexible que sea que eleve la cantidad y la calidad de música disponible para la gente ojalá este hoy yo digamos el copyright lo veo como eso como digamos como un monopolio sobre la obra podemos discutir si son 10, 20, 30 es totalmente discutible pero lo veo como una necesidad para que en la economía mundial si quiere se produzca una cantidad de cultura y con cierta calidad o sea ojalá encontremos otra manera para aumentar esa calidad y esa cantidad yo para hacerlo muy corto les dije en un momento que me parecía que se mezclaban el plano del formato de negocio con el plano de la vigencia de las leyes y la última parte del debate creo que se mezcló la cuestión ideológica con la cuestión de las leyes nuevamente creo que la crisis en la que hoy está el derecho del propiedad intelectual no tiene que ver con la crisis del capitalismo ni con la caída del puro de Berlín ni de las economías de bienestar de Europa ni la crisis inmobiliaria de Estados Unidos de España creo que la crisis viene por la aparición de internet porque todos los años no voy a decir nada nuevo acá lo novedoso y lo revolucionario no es la computadora lo que es novedoso es internet que nos conectó a todos entonces lo que antes era la fotocopia ahora es en un clic miles y miles de copias o sea esa posibilidad creo que es la que genera la crisis y creo que es lo que tenemos que contemplar en las leyes estoy básicamente de acuerdo con lo que decía Ricardo uno de los factores centrales encadenantes de la crisis es la recuperación de la posibilidad de generar copias en manos del público un fenómeno que no existía desde la edad media prácticamente esto choca se da de patadas con una realidad jurídica yo lo compadezco los compadezco tanto de Ricardo como de Faculto que tienen que lidiar con la ley positiva entonces si mañana Ricardo me tiene que procesar por el artículo 72 de la 11-7-23 no le va a quedar más remedio y yo haré lo mejor por defenderme ciertamente pero lo cierto es que la realidad jurídica objetiva en este contexto es bastante problemática no solo en el marco de las restricciones sobre los derechos de propiedad intelectual que fue nuestro tema de hoy hay problemas de extraterritorialidad que son una cuestión quebradero de cabeza en términos de derecho hay cuestiones de prórrogas de territorialidad que también hay pero a mí lo que más me preocupa y quiero volver al tema jurídico es como el sistema que permitiría perseguir las infracciones de propiedad intelectual es un sistema coercitivo un sistema coercitivo estatal ese sistema el sistema de administración de justicia penal es homestáctico cuanto más casos le pongan menos van a salir estamos al borde del estallido si vos podés procesar a los 200 millones de personas que se bajan canciones de internet estalla tu sistema cuál es la solución aparente un creciente grado de policialización privada de la red sopa pipa la ley haunting heredit mexicana no recuerdo como se llama legislador en cuestión muchas de estas iniciativas legislativas van hacia la parapolicialización de la red delegar el poder coercitivo del estado en mano de proveedores de servicio agentes privados etcétera es decir el duro trabajo de conquistar garantías procesales de conquistar la garantía del debido proceso y luego cientos años de lucha de pronto aparece borrado de un plumazo por un acto desesperado de quienes quieren mantener cierto control sobre la comillas propiedad intelectual cierro comillas y me parece que este es un hecho que deberíamos probablemente abordar con la prensa asesor una sola cosita SOPA requiere un orden judicial o sea no es la libre decisión del monopolio de la empresa pero Adopino la requiere porque si ya vamos a pensar que porque la pie de Sony sale firmada del juez estamos progresos ahí les paso un aviso con permiso de los organizadores este debate o parte de este debate al menos va a continuar el 13 de marzo en el Segurinfo en el Hotel Geraton pues estará disponible el link pero la idea es digamos volver y como dijimos al principio entiendo que debatir es importante y más en estos temas que nos interesan a todos bueno yo estoy en el mejor momento porque después de haber cortado la palabra a todo el público ya no contento con el panel sino con todo el público tengo la última palabra que es lo que más nos gusta y quizá la tengo desde un lugar que es el que venimos reflexionando desde el programa latinoamericano educación y distancia que tiene que ver con pensar alternativas organizacionales políticas societales en el marco de crisis recurrentes y cada vez con mayor violencia del modelo de gestión de lo social de lo político y lo económico yo creo que hay un acuerdo en esta mesa que reconocemos que estamos algo en crisis algo que entró en crisis si esto tiene vinculación o no con la crisis sistémica del modelo capitalista se ha opinado aquí pero yo creo hay un acuerdo hay una crisis y la verdad que es una crisis que se manifiesta bastante parecida a esas crisis capitalistas caracterizadas por Marx porque estoy voy a decir una cantidad de malas palabras voy a decir capitalismo si hay que decir capitalismo porque esto es capitalismo y porque hay mucha bibliografía al respecto y porque nos regimos y porque tenemos los problemas que tienen un régimen de acumulación de la organización de la sociedad que es el capitalista de capitalismo si estamos en el capitalismo y es para algunos una bendición y para otros tanto algo que debemos cargarlo en nuestras espaldas pero estamos ciertamente en una crisis que tiene como marco de fondo el capitalismo y es interesante marcar esto por lo menos desde la perspectiva política porque fíjense ustedes que las dos cosas que también hay acuerdo que tienen cierto nivel de agotamiento debido a la hiperproductividad de esta tecnología es por un lado el agotamiento de una forma de un modelo de negocios y por otro lado el agotamiento de un régimen legal que acompaña a esto bueno ¿por qué volver a decir capitalismo? ¿por qué volver a decir ese viejo barbudo Marx? porque precisamente las crisis capitalistas expresan esa unidad entre el régimen jurídico y la forma de acumulación ¿por qué me parece interesante poner estas cuestiones así como pinceladas por afuera? porque efectivamente me parece que es un buen momento para poder pensar todo lo que estamos diciendo que tenemos que pensar las crisis permiten decir todo lo que hemos dicho de acá y mucho más y también permiten sacarnos algunos temores y algunos medios y poder salirnos un poco de estas cuestiones que nos han venido formateando nuestro comportamiento social en los últimos 100 años si es cierto que hay un régimen que acompaña desde lo legal cierta forma de organización de la producción pues claro estamos dijimos en un capitalismo pero es cierto que para la política que para aquellos teóricos de la política lo legal tiene cierta distinción por lo legítimo y que si una batería de recursos legales penaliza determinado comportamiento social bueno esa batería legal que fue generada y creada para regular la sociedad algo deberá ser en conjunto con esa sociedad porque de alguna manera de allí proviene esa materia legal no la puso Dios la pusimos nosotros me parece que esta es una oportunidad para pensar estos modelos societales para pensar que modelos de negocios deberían acompañar una mayor porque Alexis Toquevill lo decía allá lejos de ese tiempo hay un camino de referencia a la libertad me parece que estamos en un momento donde esto es absolutamente aplicable en donde quizás sin necesidad bajo ningún tipo de salir del modelo capitalista podamos pensarnos como una sociedad un poquito más libre y no más restrictiva porque y con esto cierro me da la sensación y que ha aparecido recurrentemente en estos intercambios de estos debates que algunos conceptos aparecen transfigurados con consecuencias que no deberían ser las que intuitivamente nos apuntarían a tener me dio la sensación que muchas veces aparecen en los términos de diversidad de amplitud y de mayor libertad para obtener conclusiones conservadoras y me parece que la oportunidad es precisamente dar cuenta de la diversidad para superarnos y ser un poquito más libres caramba vamos a aprovechar de la última para yo agradecerles un montón he aprendido mucho y esperemos encontrarnos allí la invitación que nos circulará compañeros y gracias a todos y todas por este hermoso momento de debate que voy a decir de la organización yo no voy a dar mi opinión evidentemente tengo una formada pero no voy a dar versión neutral solamente quería decir que agradezco mucho a los asistentes agradecemos mucho a los asistentes acá Kiara y Pablo los dos agradecemos infinitamente a los oradores tanto de esta charla como de la vez pasada que fue muy exitoso también en internet y invitamos si ustedes quieren si les interesa como veo que les interesa seguir haciendo debate difusión lo que sea a sumarse a nosotros nosotros lo estamos haciendo por cero plata de hecho perdemos plata siempre que lo hacemos perdemos en serio plata y tiempo nos van a echar a nosotros por no ser lo que tenemos que hacer en el trabajo pero sin embargo lo hacemos porque vemos que es necesario entonces si ustedes se quieren sumar y dicen bueno yo voy a grabar un video y lo voy a subir lo mandan a la página ya sea alguien que sepa muchísimo o alguien que se esté iniciando o haya estudiado y quiere opinar sobre algún tema están invitados por último agradecemos al CCC que nos permite reunir que nos permitió dos veces reunirnos acá y bueno ya veremos a hacer alguna otra cosa muy agradecido al centro de cooperación y bueno simplemente nada más muchas gracias a todos bravo aplausos 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 aplausos